Otro misterio de esta reciente película acerca de los dinosaurios es la aparición del icono de la teoría de Pixar, el cual es el camión de Pizza Planeta. Muchos han visto esta película, pero pocos lo han encontrado, porque han aceptado que se parecen las dos suposiciones del posible carro de Pizza Planeta. Ahora cabe destacar que antes del estreno de esta película, el director Peterson dijo que el A113, el carro de Pizza Planeta y la pelota de Luxo están en la película, pero de una forma que pocos aceptan, por eso es la duda de que estos existan aquí, pero en la película están. Otra cosa a aclarar, es que la referencia al carro de Pizza Planeta no siempre es el mismo carro en la película, el ejemplo más claro es cuando aparece en Valiente, la cual el medio que utilizan es en un tallado de madera, no era el carro en sí, ya que tanto en la época de Valiente como en la película de Un Gran Dinosaurio, no existía la tecnología para andar autos en ese entonces, así que ya teniendo eso claro, comencemos. Ahora te mostraré las dos posibles referencias al camión de Pizza Planeta en Un Gran Dinosaurio, así que mira esta siguiente escena e intenta encontrar algo que se parezca. En esta escena lo que se parece es una roca que está en esta torre improvisada, ahora si lo miras bien es el cuerpo del carro, pero sin llantas ni el cohete del camión, lo raro es que solo esa roca se parece, encuentra otra referencia en la siguiente escena. Bueno aquí si creo que hayan algo de parecido al camión, pues aquí se muestra en una de las formas que están en las nubes, se ven la forma de este camión, si lo miran bien, este tiene la forma del carro, pero sin ruedas, solo que ahora se le puede ver un posible cohete, solo me queda decir que tú puedes elegir cualquiera, y si no quieres creerlo, hazlo, pero solo te doy dos respuestas al misterio, y si preguntan cual prefiero, sería el de las nubes, yo lo veo muy claro. Gracias. 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 Gracias.